¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad en Mundo Animal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri, prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Minecraft, estamos en un servidor MC México, in the house. Chicos, estamos en un nuevo modo de juego en este servidor, que es el Survival 1.18.1. ¿Estás? ¿Animal? ¿Navidad? ¿Adiós? ¡Huelale, huelale! Chicos, vamos a probar este nuevo modo dentro del servidor. Estaba en la versión 1.17.1, pero como este es un nuevo servidor, todos empezamos de cero. Ahorita todos estamos del mismo nivel, obviamente ya llevamos como 30 minutos o 20 minutos empezando. Yo estaba preparando las cosas, así que vamos a empezar porque nos quedamos atrás. Así que chicos, bienvenidos al Survival 1.18.1 en MC México. Estamos en la versión alfa 1.0, así que vamos a empezar. Les voy a enseñar lo básico. Una vez al empezar, empezamos aquí. Empezamos, tal es lo que esté aquí, que no sé qué. Bueno, nos van a dar un kit de inicio. Este es el kit de inicio, la armadura que nos dan a todos, la misma. Bueno, a no ser que sea VIP o Premium o qué sé yo. Nos dan un palo. Este palo es para saber quién ha reclamado esta zona, este bloque. Ah, tenemos un comando aquí. Ah, pero creo que puedo sentarme aquí, ¿no? Hola, muy buenas. Aquí tenemos un cofre comunitario aquí atrás. Voy a parar. El cofre comunitario. Aquí, si quieres dejar una cosa, qué sé yo, no sé, la hacha. Y ya cualquier persona que venga va a agarrar el hacha. Ese es el cofre comunitario. Si quieres dejar algo para que le sirva a otra persona, pues adelante. Aquí va a ser la zona de cofres. Aquí, no sé, te toca una llave en un evento o te la ganaste por los días que estás aquí. Y te dan una llave, no sé, te dan una llave legendaria o épica. O estás botando en bote 40, botas y te dan tres llaves. Bueno, vienes aquí, las canjeas y te pueden tocar pico de netherite, de diamante. O sea, depende qué cofre sea, te va a tocar cosas buenas o cosas no tan buenas. Ok, aquí va a ser el lugar donde van a estar los top donadores. Obviamente, si vas a donar mucho, pues puedes aparecer aquí. Aquí va a ser tu cofre. Más que nada, del principio. Y si quieres guardar las cosas importantes. Ok, pues como es un cofre de nether, aquí guardas tu hacha, te vas a otro lado, pones el otro cofre de nether en tu casa. Cuando llegues a tu casa, lo abres y ¡púmale! Está tu hacha. O sea, aquí guardas los diamantes para no guardarlos en tu casa. Cosas así. Ok, aquí está toda la temática de Navidad porque estamos en Diciembre. Y aquí es para empezar. Ok, aquí hay zonas que están determinadas por PvE y PvP. Para los que no sepan qué es PvP y PvE. El PvE es jugador contra entorno. En el PvE no te van a hacer daño a las personas. Ok, aquí no le puedo hacer daño al Nate, no le puedo hacer daño. Estamos en zona PvE. Estamos en zona Survival. Ok, aquí nada más nos vamos a enfrentar contra zombies, arañas, creepers. O sea, todos los monstruos. En las zonas que son de recursos o del nether o del end. Esas son zonas PvP. ¿Qué significa PvP? Significa jugador contra jugador. Ahí sí van a poder combatir las personas. Te van a poder matar. Te van a poder quitar tus cosas. A no ser que sean buena gente y te la dejen. Pero creo que ya no existe tanta gente buena en los juegos. Así que vamos a empezar chicos. Vamos a ir a la zona de recursos. Vamos a ir por unas cosas. Aunque también me gustaría tener una zona para hacer mi casa. Ok, aquí está toda la temática y todo. Aquí, bueno, en el servidor que es de la actualización 1.17.1. En esta fecha de Navidad hubo un evento que le podías pedir a Santa Claus un regalo. Y ya le pedías tu regalo a Santa Claus. No sé, yo le pedí un cede netherita. Y ya me trajo el cede netherita con todo encantado. Todo muy bien. Pero dos días después sale este nuevo modo. Que es el 1.18.1. Así que pues de nada sería mi regalo. Así que chicos, esta sería la zona común. Un, por así decirlo. Donde aquí te vas a poder hacer tu casa. Aquí te vas a poder, no sé. Y hacer una casa. Y aquí está la zona del spawn. Estás cerca y la gente te puede ver. Y puedes hacer casas con vecinos y todo. Así que esta sería la zona del puente. Donde puedes hacer tu zona. Para un lado. Y ya es como casa. Y van a ser un vecindario gigante. Pero bueno. Lo bueno. Es de que puedes tener como 10 zonas reclamables. Bueno, eso eran a 1.17. Aquí no sé cuánto habían hacer. Pero eso eran a 1.17. Creo que va a ser lo mismo. Así que chicos. Vamos a poner el comando warps. A ver si está. Aquí está. Cárcel y recursos. Recursos. Aquí vamos a poner warp. Recursos. Y nos teletransportamos en 5 segundos. Esta zona sí es PvP. Así que si nos encontramos a alguien por aquí. Puede ser que nos mate. O puede ser que nos mate. Hola. Bueno, al menos ya no funciona así. Ahora hay que pasar por aquí. Ok. Ah, teletransporta en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Estamos en la naturaleza. Estamos en el peor lugar de todos. Pero bueno. Aquí vamos a empezar. Vamos a picar un poco. Espera. Nos tocó el peor lugar. Había leído que a otras personas les tocó una cueva. Y cosas buenas. Y ahí está. Pues. Nada interesante que digamos. Bueno. Hay azúcar allá atrás. Podemos empezar con recolectar un poco de azúcar para nuestra base. No sé dónde voy a hacer la base. No sé si hacerla así en la comunitaria. Así que es este. La zona del puente. O hacerme la base fuera en un lugar aleatorio. Aún no sé. Es lo que ando viendo. Está interesante hacértela en un lugar pues aleatorio. Donde nadie sepa dónde vives y no te van a estar molestando. Pero también está interesante hacértela en una zona común. Donde tienes vecinos y todo eso. Madre mía. Madre mía. Ahí llegó el niño. ¡Hala, hala, hala! Que quita bastante, ¿eh? Quita bastante. Ya están en el nether. Dale oro. No le pegues. Ya están en el nether las personas. Si el servidor acaba de empezar hace 40 minutos. ¿Qué? ¿Qué oscuro? De repente se me fue la luz. Empezar. Y. Llego. Más. Perfecto. Con esto. Tenemos una mesa. Así. Y ya cuando nos haga falta. La ponemos. Sería bueno. Tener un esqueleto por aquí. Así matamos. Esqueletos. Y podemos obtener. Huesos. Como es zona de nieve. Debería haber. ¡Uy, uy, uy! Bueno. Olviden lo que dije al principio. De que. Aparece una zona fea. Y no hay cuevas. Y todo eso. Olviden lo que dije. Miren esto. Miren esto, papá. Miren esta cueva gigante. Madre mía. Ahí hay hierro. Ahí hay carbón. Pues estamos. Aparecemos una zona muy, muy buena. Vamos a. Que nos hace falta la hora. Ahorita vamos a conseguir un poco de hierro. Hacemos ya la armadura de hierro. Creo que esta no está. No, no. Hierro. Perfecto. Perfecto. Falta caña. Ay, papá. Mira. ¡Uh! Voy a hacer bajar. Carbón. Carbón. Más que nada lo estoy consiguiendo. Aparte para la experiencia. Estoy consiguiendo para cuando tengamos hierro. Ya tener carbón para. Dale hierro. Ok. Todo este carbón. Estoy viendo cómo bajar. Si irme picando. O qué hacer para conseguir el hierro que está ahí enfrente. Obviamente lo que tengo en mente. Es bajar hasta la cueva. Hasta abajo. Para ver qué hay hasta abajo. Se ve bien. Abajo. Llego hasta abajo. No estoy muy seguro. Con. Hierro abajo. Pero. Creo que si me tiro no pasa nada. Bueno. No fue tan grave la caída. Ya tenemos hierro. Vamos a podernos hacer. Un pico de hierro. A ver si. Que encontráramos diamante. En esta versión es más fácil encontrar diamante. Así que. Ay Dios. Esta cueva está muy muy bien. Vamos a cruzar. Perfeccionar por acá. La verdad este servidor está muy bueno. Desde que entré aquí. Yo estaba buscando servidores. Y desde que entré aquí. Me ha aparecido un muy buen servidor. Hay eventos. La verdad. Los administradores siempre están al pendiente. Alguien te molesta. Ya están ahí atendiendo. Preguntando qué pasó. Hasta las personas. Jugadores. Usuarios. Están preguntando qué pasó. ¿Todo bien? A cualquier pelea o discusión. No malentendí. Que haya por ahí. Quiero. Por acá. Si me caigo. Me la juego. Oye. Soy. Perruero. El crack. ¿Sí? ¿Damos una hierro? Hierro. Voy a ver qué más hay por aquí. Prueba. Pensía que era diamante. Pero no. Debo usar el palo. Usamos. Usamos este capón. Se me hace que. Voy a tener que ir más abajo. Un poco más abajo. Para conseguir más hierro. No. Aquí ya voy a salir. Vamos a ir más abajo. Si conseguimos un poco más de hierro. Está muy pesada. Usar la piedra. Perfecto. Perfecto. Listo. Ok. Aquí estamos en una cueva muy, muy, muy interesante. Es carbón. Pero lo que necesito ahorita es hierro. Creo que voy a conseguir. Hierro aquí. ¿Qué onda? Un poco más abajo. Mira. Aquí hay. Pero aquí hay lava. Estamos cerca de algo interesante. Mira. Hay. Hay oro. Aquí hay. Y hierro. Perfecto. Ok. Venimos aquí. Tenemos este hierro. Y hay muy poco hierro. ¿No? Yo recuerdo. En la versión 1.5. Yo la probé. Esto aparte. Solo jugador. Había mucho. Mucho hierro. Mucho carbón. Encontrabas diamante muy rápido. Bueno. Esta no era la cueva. Tiene todos esos recursos. Se consigue un poco más de carbón. ¿Qué más? Vamos a ir a punto. El hierro. Vamos a ir más abajo. Abajo. Uy. Muy bien lo que dije. Siempre lo que digo. De que no. Que no. Y que no. Siempre. Sucede. Que no vamos a encontrar diamante chicos. Porque. Es muy pronto. El diamante no nos sirve. Encontró. Diamantes. Vamos. Hierro. ¿Cómo extraño mi pico con eficiencia 5? Una. Mira. Aquí es lápiz lazuli. Hierro. Y. La cámara está oscura. Déjame un ratito. Espérame tantito. Uy. Papá. Ahora me veo bien. ¿No? Ahora me veo. Bien mal. Bueno. Ya la apagué. Aquí. Uy. Ya me iba a tirar. Ya me iba a tirar la lava. Vamos por este hierro. Perfecto. Más. Con esta. Las cuevas de la 1.8 están muy interesantes. No. 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 Para los que no sepan. ¿Qué es eso? Cuando encuentras así. Zonas de madera. O. Raíles. Son zonas muy. Muy interesantes. Que hay cofres adentro. Y encuentras cosas. Muy buenas. Pero están abajo. Hay que bajar más. Uy. Red zone. Ok. Bueno. Aquí vamos a poner. La mesa de crafteo. Los hornos. Lo ponemos así. Partimos la mitad. La mitad. Y estamos haciendo hierro. Perfecto. En un minuto. Voy a. Prender la luz. Listo. Mejor no. Soy yo. No sé. A lo mejor se ve oscuro. Por la vista previa de la cámara. No estoy muy seguro. Pero bueno. Ya tenemos hierro. Excelente. Ahora vamos a hacer. Un poco. Palos. Sí. Perfecto. Podemos. Hacer más cosas todavía. Esto. Podemos hacer una espada. De hierro. Me gustaría hacerme una armadura. Al menos una pechera. Porque. Recuerda. Bajar a donde quiero bajar. No es suficiente. Perfecto. Perfectísimo. Bueno. Lo voy a guardar. Para el recuerdo. Más que nada. Es un kit. Bueno. Es el kit de inicio. Creo que puedo pedir otro kit. El kit de climeo. Kit de inicio. El kit de inicio lo puedes pedir en otras 48 horas. Bueno. Es un kit. Tiramos. No lo queremos. ¿Qué más puedo quitarme? Pantalón. Creo que el pantalón eran. Siete. Siete. Perfecto. Ponemos. Y tiramos. ¿Verdad? ¿Por qué? Por aquí. Y tirarlo. Perfecto. Tenemos más hierro. Faltan cinco. Y cinco. Diez. Entonces podemos hacer un poco más de. Cera. Aquí. Podemos. Esto. Me vendría bien otro kit de inicio. Más que nada. Para la comida. La comida es lo que más necesito ahorita. Puedo hacerme otra armadura. O sea. Ya me la puedo hacer completa. Ahora más uno. Sí. No. Así me voy a hacer otra armadura. Un casco. Creo que son cinco. Ok. Voy a cortar. Para más adelante. Aquí. Se acabó. Lo quitamos. Se acabó. Lo quitamos. Perfecto. Este también lo vamos a quitar. Piedra. Este. Para no estar gastando el de hierro. Perfecto. Ok chicos. Vamos a. Tener un poco más por aquí. Cierro. Ahorita al principio es lo que más necesitamos. Mucho hierro. Y vamos a bajar a esa zona. Que va a estar muy peligrosa bajar ahí. Bajando. Hierro. 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 Ah. Es que así suena. Perfecto. Más. Sé que vamos a hacer. Chichitas. Nada. Ah. Se nos pasó el lápiz azul y de allá atrás. Para encantar cosas. Y viene. Ahora sí. Lo interesante. Nos encontramos con. Un found de. Arañas. Azul. Aquí. Aquí si encontramos diamantes. Hacemos eh. Ya. Creo que. Ese es el top. ¿No? Llegar al diamante. Encantar. El pico. Con eficiencia. Reparación. Fortuna. Y de ahí ya. Estás súper cheta. Aquí. Quiero. De la arañas. Alabado sea ferguero. Tenemos. Diamante chicos. Tenemos diamante. Perfectísimo. Diamante chicos. Vamos a hacer a. Además era un diamante. Vamos a hacer un diamante. Pero bueno. Camino. Quiero encontrar los cofres. Pero. No sé dónde ríos están. No sé dónde ríos. Es el viajero número 26. Somos 26 personas. En este momento. En esta modalidad de servidor. No, no, no. Madre mía. Esas arañas son muy peligrosas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy muy seguro. De dónde. De ir. Allá hay luz. Vamos para allá. Estamos. Pesando. La araña. Más que nada. Porque. Me encanta estar pescando. Me encanta estar pescando. Va a ser la caña. Para el cof. Por. Uh. No, no, no. Vámonos. Aquí. ¿Tenemos? Ya tenemos casi dos stacks. De lápiz lazuli. Bueno. El lápiz lazuli. No sé por dónde estaba viniendo. Más diamante. Lo acabo de ver. Otro. Nada más es uno. Oh. No. Pienlo. Dos. No. Pienlo. Tres. Tres diamantes. Tenemos cuatro diamantes. Uno más y nos podemos hacer. Una espada. Pico. Pues muy bien, eh. Empezamos muy, muy bien. Acá. Por allá atrás había un cofre. Quiero recordar. Las arañas, ¿no? Por el cofre. Pero. O. Por un lugar. Para acá. Perfecto. Pero como quiera. Yo lo haría un poco más a. A derecha. ¿Quién es este? Pizarra profunda labrada. No. Aún no quiero pasar por ahí. Me voy a quemar. Me voy a morir. No, no quiero. No quiero. Casi. Llegamos al cofre. En el cofre va a haber. Cien por cien va a haber esmeralda. No hay esmeralda. Pero. Antorchas. Redstone. Gallas. Vamos. Obviamente más abajo va a haber. Más diamantes. Segurísimo. Pero. Vamos a despeccionar. Spawn ahí. ¿Sabe qué? Estoy muy seguro de ir para allá, eh. La verdad. No estoy muy seguro de ir para allá. Porque. Spawn. No sé si está aquí a la derecha. Seguro. ¿Sabe? ¿Pensar? No, no, no. Aquí está el spawn. Madre mía. No quería gritar. No quería gritar. Bueno, era una. Si te llegan. Bastante. Por ahí. Ay, Dios mío santo. Ay, Dios mío santo. Perfecto. Madre mía. Acá. Hierro. Pero bueno. Ya lo que queremos es diamante. Lo que queremos ya es diamante. Quisiera hacerme. No, no. Lógame lo hago. Iba a ser un cubo. Ahorita. Hable. ¿Saben qué podría hacer? Podría guardar esta zona. En dado caso que. Que muera. O algo así. Puedo guardar esta zona. Para que vean. Vamos a poner. Set home. Home. Eh. Cueva. Y ya. El hogar ya está establecido. Y le ponemos. Homes. Ahí está. Se le ha transportado. A esta zona. Así que. En dado caso que muramos por aquí. No pasa nada. Podemos aparecer otra vez aquí. Es como un tipo. ¿Cómo decirlo? Algo. De. Mildyku. Ok. Tapamos aquí con las. Trañas. Es que. Esta zona que encontramos. Está. Venga. ¿Por qué? Porque es una cueva enorme. Es la 1.18. Y aparte. Se junta con una mina. Y. ¿Quién sabe? ¿Qué más podremos encontrar por aquí? Obviamente. Hay mucho que encontrar. Más cofres. Pero ahorita está difícil. No pasa nada. No pasa nada. Acá. No pasa nada. Y hay lava. No hay diamante. Nosotros más. Hierro. No sé cuánto hierro llevo. Ahorita. Pero la verdad. Siento que sí es bastante. Todo este hierro que está por aquí. ¿Quiere encontrar más diamante? Falta. Eh. Falta un poco más de diamante para conseguir. Y la espada. ¿Es spawn? Otro cofre. ¿Qué? 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 ¡Uy! ¡Dos de diamante! Oye. No sé qué está pasando. Pero estamos encontrando buenas cosas. Eh. No sé qué tirar. No sé qué voy a tirar los vagones. Los vagones. Ahorita no los voy a ocupar. Las vías. No estoy seguro de ocuparlas. Voy a tocar aquí. Ahorita. Cofre. Cofre. Más. Hierro. 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 Treinta y uno. Ya me alcanza hasta para la armadura. Hierro. Gua. Y. No sé qué se escuchó. ¿Qué? Ah, no me... A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto es la nueva versión o siempre ha estado? Seguro de que era eso Es nuestro Esto me viene bien Las cadenas Ha de haber bogeado Porque yo recuerdo Las cadenas me vienen bien Para poner ahí los faroles Faroles que se pueden hacer Con las antorchas Y cepitas de hierro Para iluminar Oro Más que nada para cuando Vemos al nether Tener la armadura de oro Perfecto Y acá no se ve Agarramos más hierro Tenemos 33 minutos Se me hace que voy a inspeccionar Toda esta cueva fuera de cámaras A ver que encuentro Obviamente ya llevamos 6 diamantes 6 diamantes Con eso nos podemos hacer Pico Espada Se me hace que esas cosas Las voy a guardar En el cofre de ender Mañana Podremos hacernos Una pequeña base Ya tengo 250 claims Eso significa Que ya tengo 250 Bloques Para hacer Mi base Así que En el transcurso De lo que estoy haciendo Hoy Para tener más claim Más zona De hacer la base Y va a estar Muy A ver que base Nos podremos hacer Borrar Borrar Quitar Ah esto es piedra Pensé que era grava Seguro De rayos ir Vamos a comer Terminamos El Capítulo Así que chicos Nos despedimos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Chao Diamante